muy buenas chicos como están bienvenidos a su amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a sacar a nuestro personaje Arlequino les voy a pedir una disculpa de antemano porque no voy a poder sacarle la cuenta principal tengo mucho amor por Clorinde mucho más allá del personaje Arlequino es que algunos dirán que Arlequino es mucho mejor por X y Z pero es que realmente no la necesito en mi cuenta principal y tampoco es un personaje que me guste, sea malo es otra cosa o bueno y eso es decisión de cada quien yo creo que todos los personajes son buenos pero al final pues bueno me interesa solamente obtener en esta cuenta secundaria o sea, precisamente la voy a sacar en esta cuenta de manera pues llamémoslo por tenerla, por mostrárselas a ustedes porque realmente puedan aprovecharla, voy a hacer una muy distinta a la que ustedes probablemente conozcan que será un Arlequino adentro, así que nada, vamos a ver si nos sale y vamos a preguntar si yo también la tengo asegurada vale, bien, vamos a empezar con las tiradas de los normales, las básicas y vamos viendo que no sale yo tiro, dice yo tengo las dos cuentas, vale, no, por eso no tiro tampoco en la principal porque tengo asegurado un poco para Clorinde vale, pues nada, un toma, toma, toma este es uno de los que yo pretendo usar con Arlequino a ver si llega a funcionar de una manera muy bonita pero tendría que sacarle algunas constelaciones que no quiero porque ya lo veremos a ver qué maraña hago por allá vamos a tirar Arlequino, como ya dije tenemos 11 deseos, esto sería el número 20 no tengo suerte, ya sabía yo ya sabía yo vale, una Changling creo que sí, tengo 5, vale, me faltan una ni tan mal, vale, ni tan mal, para esta cuenta que no tengo constelaciones prácticamente ya tengo la Changling a C6 a un pasito de C6 venga con espada de agua espero que me salga la de vida me interesa la de vida, ah, pero eso tiene que ser en el banner de armas no, sí venga, espero que me queden algunas para sacar la de vida pues esta sería mi tercera, ya voy por el 40 41, Changling C6 completado en esta cuenta venga, 51 tiros una gatita, ¿cuántas tenemos en la gatita? 3, está bien, perfecto 61 dale, ya no quiero más de esa vieja 61 vale, 71 se nos va a ir al doble ok, ya no quiero más de Changling, coño me vas a bañar aquí debe venir ya el personaje, vale, el asegurado vamos a ver, igual lo tenía asegurado así que tampoco va a ser ¿qué? ¿pero qué coño? esta hija de puta se me ha ido hasta el 9 bueno, una espada de sacrificio me llama la atención solo por eso te lo perdono se me ha ido hasta el 80 hijo de puta prácticamente se me fue hasta el 90 venga, y la primera cabrona alguna línea si me lo han cobrado caro la cabrona mi pedo hermano como no la quiero, me ha castigado la cabrona bueno, igual y ahí está vamos a tirar aquí, 20 total ya no tengo nada más que tirar así que vamos a tirar 20 aquí 20 ya sabía que no tenía suerte así que nada me dio el que no quería solo necesito solo necesito la espadita es mucho pedir la espadita vamos, la espada, la espada bueno, tampoco es malo o sea que ya la espada no me la van a dar a joder pero pues nada seguirá teniendo el palo de cañería la la alcance o sea o sea si quería yo esta arma pero no esta la otra cabron me sale la que no quería o sea la que menos me interesaba hay que tocarse las pelotas vamos a ver si un tercer tiro no sale me interesaba la otra vamos a ver ya no tengo para cambiar necesito 3 ¿verdad? venga RDKL dice también mejoraron la deportación entre zonas ahora salen en dos filas mucho más cómodos si, si mejoraron muchas cosas ¿vale? dice no voy esa arma se queda conmigo no sean putos denme el arma que quiero cabrones ok un golo que no necesitaba pero bueno al menos en esta cuenta y hace un puto golo en el banner de armas no sé no lo entiendo en fin se me quedan 10 voy a tirar 10 más coño quiero el arma venga es que no tengo otra cosa en que gastar ¿vale? así que por eso me lo estoy gastando en las armas vale no el arma del de Kino quiero la otra arma venga hijo de ahí me da la misma arma hijo de puta olvídalo ahí me da la misma arma bueno me da la pinche arma normal joder venga tres timidillas ya se fueron todos los ahorros chicos deseen suerte tres timidillas venga yo quiero una dice black ¿cómo funciona el pitire el banner de armas? son 60 tiradas y te sale una más o menos 60 61 es como el normal solamente que es a 65 ¿vale? nada F la última nada F venga pues nada hasta ahí se quedará este bueno pues nada chicos la mala suerte nos sigue como siempre y nos vemos en la próxima cuando hagamos algún video de Arlequino donde pues bueno mostremos cómo funciona el personaje y algunas que otras cositas más yo soy bien me despido y nos vemos hasta luego subjord con todos chau Gracias.